Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Que vive allá en Brasil. Surgen historias que por supuesto vale muchísimo la pena rescatar. Este chico, este chico sordomudo, vive la emoción mundialista al momento gracias a un verdadero acto de amor de todos sus amigos. En esta época del año, donde por un mes se respira fútbol en casi todo el mundo, nadie quiere perderse los partidos de su selección, y menos cuando se trata del país anfitrión. Es por eso que una pareja en un acto de amor puro se las ingenió para que uno de sus amigos, quien es ciego y sordo, no se perdiera el partido inaugural de la selección brasileña. Lo primero que hicieron fue crear una minicancha. Llegó la hora. La inauguración de la justa deportiva comienza y la pareja comienza la narración. Mientras el joven le coloca las manos en la cancha, su pareja le toca la espalda para complementar la explicación de lo que sucede. Incluso, guarda una postura increíble al entender que es la hora del himno nacional brasileño. Comienza el partido, el joven pone atención a cada movimiento, incluso hasta se enoja cuando Marcelo comete autogol. Y sufre los siguientes minutos, porque su selección no puede empatar el partido. Por fin, logra festejar el gol del empate de la verdeamarela. Al final, este joven que no puede ver ni oír, termina festejando la victoria de su selección, gracias a este gran acto de amor por parte de sus amigos. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.